Bueno, pues son las 8 y 46 minutos de la mañana, 7 y 46 en las Islas Canarias. Saludamos ya a nuestros contertulios. Ignacia de Pano, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tal esa manifestación en Barcelona el pasado domingo? Sentimientos encontrados, ¿no? Por lo que te he leído. Sí, yo estoy triste, la verdad. Luego nos lo explicas, porque me parece interesante saber tu punto de vista, porque es muy diferente a lo que hemos escuchado estos días en algunas cosas. Sí, yo es que procuro no engañarme a mí misma. Pues nos lo tienes que explicar ahora y, bueno, también tenemos que saludar a Jano García. Jano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. En Londres has estado, bueno, pues asistiendo a el, no sé si llamarlo, uno de los momentos históricos de mayor importancia probablemente de nuestra generación a nivel, digamos, internacional, ¿no? Que es la muerte de Isabel II y, bueno, y todos los funerales, ¿no? Por la reina. Sí, yo lo que decía es que asistía al entierro del siglo XX, en realidad, porque yo creo que esto no lo vamos a ver nunca más y, desde luego, la monarquía o lo que representa la monarquía es muy distinto, lo que ocurre en el Reino Unido con lo que ocurre aquí en España, pero eso no creo que veamos un caso similar, ¿no? 70 años de reinado, que sí, desde algunos le pueden achacar alguna sombra, pero el papel, el que ha hecho la reina Isabel II, no entro en que si es que es inglesa o no es inglesa, eso a mí me da igual, sino lo que ha representado y sobre todo el sentido del deber y lo que ha hecho durante 70 años, bueno, me apetecía verlo en primera persona y la verdad es que ha sido para el que es profundamente monárquico, como es mi caso, realmente emocionante en muchos momentos. Bueno, pues luego tendremos ocasión de hablar y, por supuesto, Paco Maruenda, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal? Muy bien. Sabes que hoy a Federico le han dado el premio, uno de los premios del heraldo de Aragón, una cabecera histórica, haciendo un discurso sobre la propiedad y la libertad, ¿no? Y la importancia de la segunda para conseguir precisamente la primera. Sin libertad no hay propiedad, es más o menos lo que ha venido a decir y a defender Federico en su intervención y, bueno, más allá de lo que es su compromiso, ¿no? Con esta casa, con Libertad Digital y con Es Radio, es el fundador, es el creador y es el máximo accionista, lógicamente también su compromiso con los oyentes y con todos los lectores. Si os parece, vamos a escuchar un momento de Federico, si os apetece, agradeciendo precisamente ese premio. Bueno, para mí y para cualquiera de Teruel que te den un premio en Zaragoza y encima en el heraldo es lo más, o sea, el Nobel es una broma, al lado de un premio. No estamos acostumados a los de Teruel que nos den cosas en Zaragoza y además en el heraldo de Aragón, o sea, que estoy encantado, de verdad. No lo esperaba, ha sido una sorpresa total. Bueno, y es que yo decía a las siete de la mañana, Paco, que hay que ser muy valiente para darle a Federico, que es una persona que desde luego, si se tiene que ganar enemigos, se los gana para defendernos los valores y los ideales que él defiende, como por ejemplo el de la libertad, para darle en estos momentos un premio delante. No sé si sabéis de las máximas autoridades políticas de Aragón que le han dejado plantado, porque Lambán se ha salido durante la intervención de Federico. Yo me sentiría orgulloso de que Lambán salga fuera, porque es un político mediocre, fanático y sectario, lo digo. Yo, mientras estaba escuchándote esta mañana, pues estaba pensando primero, la primera reacción es, oye, qué malo. Yo digo, mejor, si es que se vaya, con que tengas al heraldo. Es decir, Lambán es un personaje que será efímero, y el heraldo y Federico ahí están, ¿no? Es decir, de Lambán no se le conoce nada relevante. Yo es que de verdad no sé qué ha hecho en la vida, más ahí ya que reptar dentro de un partido. Luego, yendo a lo importante, que es el premio, claro, mi abuela, como sabes, era de Teruel, de un pueblo que se llama Castellote, ¿no? Y ese, yo estoy pensando en otros aragoneses ilustres, ¿no?, que quieren mucho a nuestro queridísimo Federico, pues con Manolo Pizarro. Que estaba con él, él estaba acompañando. Por eso te digo, Manolo Pizarro, que es un tipo... Caruana, sí. Claro, es decir, todos son... Compañeros de pupitres. Además, los aragoneses es como una especie de grupo que están súper unidos, ¿no? Son una cuadrilla, sí. Sí, sí, de socorro mutuo, ¿no?, entre ellos, ¿no? Y entonces, una cosa muy bonita, que un medio de comunicación, a un periodista tan destacado, le dé un premio, porque tenemos una tendencia, desgraciadamente, en los medios, a veces a ser demasiado corporativistas hacia uno mismo, ¿no? Como este es de la competencia, no quiero saber nada, ¿no? Entonces, que el grupo Heraldo, NEO, grupo NEO, que es como se llaman ahora, ¿no?, y los Yarza, que son las familias más destacadas de Aragón, ahí han tenido este detalle, reconociendo algo que es obvio, que Federico es uno de los grandes periodistas del siglo XX y XXI. Bueno, pues Federico va a estar a partir de las diez y cuarto, diez y media, aproximadamente, con todos los oyentes, porque ahora mismo está en el AVE y viene camino aquí a cumplir con su deber, ¿no?, que es estar con los oyentes. Ya que le has dado permiso un rato. Sí, sí, sí. Para un aragonés que te dé un premio Heraldo, es lo máximo. Es muy difícil de entender lo que supone el Heraldo, el Heraldo que me trabo, en Aragón. Es una verdadera institución. Y que lo haya premiado supone mucho. Y lo del AMBAN es una falta de educación, como decíamos. Es una grosería. Absoluta. Y aparte ha perdido una oportunidad de crecer como político. Se podría haber quedado sentado, escuchando al discrepante, quedando divinamente, pues que ha quedado mal con el propio grupo. O sea, supongo que hay un factor de miedo, tiene miedo a lo que sus jefes le puedan decir porque está hablando con Federico y tal y ha salido corriendo, pero me parece... Yo ayer hablaba con... Me parece muy mediocre y muy cutre. Con Nuria Rechar le preguntaba que fue a cubrir el acto y además su crónica se puede leer en Libertad Digital, pero ha hecho evidente su salida del escenario, del salón... Bueno, porque era para otros. Es una escenificación para otros. Claro, digo, por supuesto. Se ha levantado cuando Federico ha ido a recibir el premio y ha regresado cuando Federico ya sabía un chambelán que le estaba... Ya, ha terminado. Ya puedes entrar. No, pues, en fin. Bueno, Sara San, buenos días otra vez de nuevo. Enseguida nos vamos a la República de los Tontos con Santiago que seguro que nos tiene que contar muchas cosas y vamos a seguir sumando tontos a la República, pero antes, ¿crees que no me? Sí, porque el cambio de tiempo que ya estamos empezando a notar y a percibir afecta especialmente a las articulaciones y esto lo pagamos especialmente con la artrosis, temida artrosi, enfermedad que afecta principalmente a las personas mayores de 55 que es cuando suele resultar crónica, pero si no se trata a tiempo no suele tener cura. Por eso las articulaciones son más propensas a padecerlas en la rodilla, en la cadera y es por eso que afectan muy negativamente a la calidad de vida de las personas que lo padecen y también a nuestro entorno, a las familias. En Clínicas Cres, gracias a esos tratamientos que tienen de medicina regenerativa, solucionan los problemas de artrosis, lesiones articulares sin necesidad de cirugía y sin necesidad tampoco de pasar por el quirófano. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Podemos pedir una cita en el número de teléfono 91 445 0004 91 445 0004 o también en ClínicasCres.com Queridísimo y admirado Santiago González, buenos días. Muy buenos días, mi no menos querida Rosana. ¿Qué tal estás, Santiago? Pues mira, por lo demás bien, como decía el clásico. Impactado por Begoña, por las palabras de Begoña. Bueno, a mí Begoña me impacta siempre, incluso cuando calla, porque está como ausente. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy, Santiago? Pues mira, el PSOE anda como pollo sin cabeza, tratando de enredar con lo que tiene más a mano. Lo último es la cosa impositiva, más concretamente la supresión del impuesto sobre el patrimonio de Moreno Bonilla en Andalucía. El asunto lo centró muy bien, como suele Daniel Lacalle. Los mismos que te dicen que 22 ministerios, 785 asesores, viajes a Estados Unidos y en Falcon, 14.000 millones de subvenciones fantasma y 700 millones del escándalo de los seres son el chocolate del loro, te dicen que eliminar 95 millones del impuesto de patrimonio pone en peligro los servicios públicos. En fin, gran entrevista a la que acabas de hacer a uno de los diputados para mí más admirables del Congreso, que es Guillermo Díaz. Y qué pena, y qué pena, ¿verdad, Santiago? Que gente como Guillermo desaparece. Cierto, cierto, yo voy a sentir su ausencia mucho. Bueno, pues como sentí en su día la de Fernando Navarro y otros, ¿no? Y los dos expulsados de... Sí, Adanero y Sayas, por ejemplo. Adanero y Sayas, o sea... Si nadie lo remedia. Si nadie lo remedia. Bueno, pues sus argumentaciones son sencillas pero inapelables. Además de su intervención para pedir el fin de las mascarillas obligatorias en los transportes públicos, con unos argumentos y unos ejemplos que son irreprochables, hay que señalar su réplica a Rufián que reclamaba el cumplimiento de las normas internacionales por parte de España, mientras daba un repaso histórico a las actitudes de Esquerra Republicana y a las infamias por ella perpetradas a lo largo de toda su historia. Bien, Agustina de Feca escribía en Twitter, cuando la izquierda habla de la debida ejemplaridad del rey, no se acuerda de que Pedro Sánchez ha puesto de catedrática a su mujer. En una universidad pública sin tener estudios. Falta que la nombre Miss España. Pablo Arour, quizás colgaba el vídeo para radicalizarte hoy. Begoña Gómez vende un curso en LinkedIn para asesorar a empresas sobre cómo adaptarse a las medidas que el mismo Pedro Sánchez impone. Fundamentos de transformación social competitiva, estrategia en diez pasos. Se titula el constructo. Ayer advertíamos de que las productoras no están por la labor de comprar la docu-serie sobre Sánchez. Ahora los juristas avisan de que la decisión de crear una serie sobre Sánchez puede ser ilegal. No digo más de momento. Soledad y Parraguirre, a un voto que fue la dirigente de ETA, una de las dirigentes de ETA, que leyó el comunicado final de la banda, decía en la audiencia nacional, lo que me propone la justicia española es salir con 90 años de la cárcel, se entiende. Mi admirada Carmen Ladrón de Guevara, que no parece una fanática de los indultos, comentaba, pues que lo hubiera pensado antes de entrar en ETA y libremente decidiera asesinar o mandar asesinar al menos a cinco personas. Bueno, también fue impresionante la entrevista de Gemma Nierga a Ignacio Garriga. Me ha sorprendido mucho cuando lo he visto, cuando lo he visto que lo reseñabas, porque me parece un personaje Ignacio Garriga que no del perfil, digamos, de entrevistado para Gemma Nierga, ¿no? Sí, bueno, pero lo haría para apretarle las clavijas, ¿no? Digo yo. Bueno, pues decía Garriga que cualquier inmigrante que cometa un delito con antecedentes penales debería ser devuelto a su país de origen inmediatamente. Ella, que ya brilló con luz propia, ¿te acuerdas? Hace 22 años al meter su morcilla en el comunicado por el asesinato de Ernest Lluch, que había sido rigurosamente pactado por los partidos convocantes de la manifestación y donde dijo Ernest Lluch habría intentado dialogar incluso con el que le mató. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. Era mentira, claro. Supimos después que Lluch intentó esconderse entre los coches del garaje y que Cruchaga lo alcanzó y lo mató. Pues mira lo que le decía a Garriga. Perdone, pero a mí si me han de atracar me da igual que me atraque un extranjero o que lo haga un nacional. Entonces, ¿por qué quieres expulsar al extranjero pero no al nacional? Bueno, pues este es el nivel, claro, Garriga le tuvo que explicar que es que no a un nacional lo meteremos en la cárcel pero no podemos expulsarlo. Madre mía, pero hasta qué punto hemos llegado y Llama tiene una trayectoria. Pues sí, tiene una trayectoria. Yo sabes que trabajé con ella una temporadita en la cadena SER. Sí, 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 sí. Sí, sí. Forma parte de la... Estamos todos expectantes que nos cuentes. Bueno, yo trabajaba en la ventana con... Es que eso ha estado el titular y esperamos ya el desarrollo. Yo trabajaba en la ventana con Sardá y fue el momento en el que se hizo esa transición porque Sardá se fue a la televisión y entró Gemma Nierga con todo su equipo y es verdad que era un trabajo muy coral, muy de equipo. Y una joven talentosa. Tú era muy jovencita. No, tú sí. Para que al entonces era muy jovencita. Tú sigues siendo muy jovencita. Sí, sí, sí. De todas formas, fíjate, Ernest Lluch, ella, claro, es verdad que siempre lo recuerda. Sabes que en la biografía esta de Illa que yo me he leído recientemente sobre la cuestión del COVID él explica que el exministro Illa que lo único que pidió cuando llegó al ministerio fue que le dejasen utilizar la mesa que utilizaba Ernest Lluch cuando estuvo también en el ministerio. Es una mesa de madera porque debe ser preciosa y que era como que le inspiraba. A eso se le llama fetichismo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaba pensando en lo mismo. Es que en España hacemos grandes obituarios. Sí, sí. Es verdad. Fue lo único que pidió que él no quería grandes despachos ni grandes salas. Que lo único que quería Yo no tuve buena relación con él, ¿no? Me da mucha pena su muerte, ¿no? Pero vamos, quiero decir que cualquier muerte es terrible pero no era la persona más simpática del mundo y luego pues claro tenía la ventaja de ser socialista pues hizo su oposición como la hizo es decir que tampoco esto de convertir a los muertos en heraldos del bien y de todas las virtudes me parece que es en este país un poco excesivo salvo con Isabel II para que Jano no se enfade. Santiago. Bien, pues tenemos una última pieza pero brillante como suele de Íñigo Errejón el zangolotino Bien, estamos viendo a América Latina como un bloque emergente y a la Unión Europea como un espacio geopolítico en serias dificultades eso básicamente significa que tanto las empresas como los gobiernos como fundamentalmente las poblaciones de Europa tuercen la mirada digamos echan la vista hacia América Latina en tanto que espacio de avance económico progreso social y expansión democrática y donde se come tres veces al día digo en otro momento refiriéndose a Venezuela Sí, sí y que se haga un repaso por las intervenciones de los dirigentes en la Asamblea de Naciones Unidas ¿sabes? Que se le haga también un repasito porque ¿sabes que se ha ido Alberto Fernández con una cohorte de 50 50 miembros de su gobierno de su decrépito gobierno junto con su mujer por supuesto a Nueva York están alojados en uno de los mejores hoteles de la Gran Manzana justo enfrente de Central Park 50 personas se ha llevado ¿qué te parece? Luego nos quejamos nosotros A Escote a Escote no ha dado a pagar con su tarjeta En fin Santiago muchísimas gracias gracias por tu república mañana te volvemos otra vez a escuchar Muy bien nos escucho por la radio Buenos días Sara nos tomamos un ibudol porque me van a dor en la cabeza ¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva a la memoria pero no la emoción de un abrazo El reto de Kern Pharma Recaudar 2.500 fotos de abrazos hasta el 21 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto o públicala en Instagram con el hashtag unabrazoporelalzheimer Bueno, estábamos pendientes de la explicación un poco de las sensaciones que tuviste Ignacia que yo tengo sobre todo muchísima curiosidad por saber tu punto de vista sobre todo porque te he leído y me llamaba la atención porque era diferente una visión diferente a lo que otros participantes en esa manifestación nos han transmitido Bueno, hay un punto voluntarista que tiendes a valorar de una manera excesiva las asistencias porque claro hay que darse ánimos de la manera que sea pero si hace un par de semanas hubo una manifestación independentista bueno, en la diada que realmente pinchó pero eran 150.000 y ayer que estábamos el domingo era el Paseo Picasso esponjado pues yo qué sé yo no sé medir la asistencia pero no eran 2.500 por supuesto pero tampoco eran 100.000 eran los de siempre y ya dicen es que era una causa muy específica era el tema de la escuela bueno, era un tema que era como el gancho para salir y siempre es un poco la misma gente y luego también ves que toda que toda la resistencia es siempre por parte de la sociedad civil en Cataluña sociedad civil que no tiene ningún medio los ves y son enternecedores y sobre todo en este caso que eran profesores de educación secundaria que les veías que es gente verdaderamente heroica porque han salido del armario y ya no hay vuelta atrás porque una vez has salido en Cataluña ya no te puedes volver a meter y los políticos pues tú llegabas al arco de triunfo y había cuatro grupitos de gente yo llegué muy pronto y casi me da un soponcio bueno, como seamos estos va a ser un ridículo espantoso pero veías un grupito que había mucha más densidad de gente y eran los políticos haciéndose fotos con mucha sonrisa luego pues Inés Arrimadas empieza a hablar a Ana Losada y se va oye, mira se hizo un lambán no, claro porque ya es la hora del aperitivo probablemente era la última oradora y oye ya nos hemos hecho las fotos ya hemos salido de los periódicos entonces, claro a mí todo esto me genera un poco de tristeza una tristeza que veo que comparto porque me he puesto a leer columnas sobre y veo que tanto Arca y Espada como Iñaki ya curiaban por el mismo sitio que yo claro que está muy bien la gente que fue y los que están tienen muchísimo mérito pero tendrían que salir muchísimos más y sobre todo tendría que haber una clase política aquí en Madrid que nos defendiera porque lo que se ha producido es que la resistencia constitucionalista se ha desapegado porque como como mira por ejemplo el número dos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lérida el número dos era un concejal de Junts per Cat que juró el cargo por el mandat del U de Octubra y este es el segundo del PP este pues claro la gente que puede votar eso oye se va a su casa y dice oye a mí que me dejen en paz que es muy razonable siempre se nos achaca a los catalanes es que hay una enorme abstención claro 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 que la hay porque no hay una defensa clara hubo un 55 que no se metió con TV3 y luego y luego inmediatamente como en paralelo a la manifestación el concepto de cordialidad lingüística que el concepto de cordialidad lingüística es que bajes la cabeza y te calles sigas en el oasis conclusión el padre del niño de Canet no fue porque estaba reventado le dio como un yuyu ese mismo día iba a ir y no fue porque y yo realmente estoy de acuerdo con que no fuera porque no tiene por qué ser un héroe ya bastante se ha quemado por todos nosotros y ese hijo suyo que ahora tiene 6 años ya está marcado como ese niño tantos o sea es una causa por la que hay que movilizarse pero no ha habido ninguna ayuda no ha habido ningún apoyo no han venido los líderes los que han venido en corrillo con unas sonrisas que a mí me parecían absurdas porque no es un acto como para sonreír y siempre lo mismo siempre lo mismo no hay una defensa clara del constitucionalismo catalán que está solo porque esta gente que ha dado el salto pensando que se iba a cumplir la sentencia ahora se han encontrado con que la sentencia no se cumple y ellos son los fachas del pueblo y eso no vuelves es que no hay vuelta o sea como yo misma yo no me puedo ya volver a la normalidad no yo ya soy una facha haga lo que haga y diga lo que diga y estas familias igual y es la vida el que mejor lo entendió fue Trapiello pero aquí lo que importa de verdad es que a esta gente se les ha ido la vida hay unas generaciones de niños a las que se les va a ir la vida consideráis Paco que es el primer gran error de Feijón el hablar de ese bilingüismo cordial el no asistir a esa manifestación pero consideráis que tenía que haber estado allí que tiene que ser más claro en su exposición o es que realmente él está exponiendo lo que piensa pero es que Feijó siempre ha sido muy claro hay que ver lo que ha hecho en Galicia o sea la cuestión no es algo de decir ¿qué piensa Feijó? no, no es que ha estado gobernando Galicia y a las políticas lingüísticas que ha aplicado Feijó pues bueno van un poco en esa línea del complejo que ha tenido muchas veces a las del Partido Popular que bueno vimos el resultado de las últimas elecciones igual que Ciudadanos que el gran éxito de Ciudadanos fue precisamente representar esa bandera que a mí no me gusta defender lo que es la cuestión del español con la Constitución porque la Constitución es variable un día puede decir una cosa y otro día otra que una persona pueda estudiar en la lengua en español no es algo que deba decir la Constitución sino que se debe poder hacer porque está bien que sea así entonces bueno es verdad que Ciudadanos desapareció la gran oportunidad cuando ganó y ahora pues este complejo de bueno vamos a intentar de poner paños calientes para que no se enfaden los excesionistas no nos la líen mucho y así no tengamos que recurrir otra vez al artículo 155 porque claro nos van a llamar antidemócratas y todas estas tonterías pues bueno al final obviamente eso hace mella también en la población yo creo que a Fijo no se le esperaba y nadie esperaba que fuera ahí pero no nos contraprogrames con la cordialidad lingüística o sea no lo digas déjanos que nos manifestemos pero no nos contraprogrames es que nos quiso neutralizar yo creo que habría que reflexionar un poco vamos a ver yo soy catalana estoy en Cataluña y yo sí he sufrido es decir yo he llegado a la autónoma de Barcelona y estaba mi cara en el hall y ponía apunte y mátale es decir no un pegatín eso estaba todo lleno por tanto creo que no soy sospechoso y soy bilingüe y me gusta mucho hablar en catalán me encanta hablar en catalán entonces claro habrá que reflexionar que por supuesto muchas cosas es un tema enormemente complejo lo arrastramos desde la transición hasta ahora y claro pues Feijó el dato objetivo es que los gallegos están contentos con Feijó Vox no existe Ciudadanos no existe en Galicia entonces en Galicia no hay un problema lingüístico por más que nos empeñemos lo hemos discutido muchas veces con Federico podemos dar las vueltas que queramos decir lo que queramos pero en Galicia los gallegos es decir habrá un sector muy pequeño etcétera porque han llegado efectivamente a una situación de normalidad disculpame Paco es que ese sector pequeño que no podemos poner el número porque no sabemos realmente si es tan pequeño como tú estás diciendo porque mucha gente no está dispuesta precisamente a dar esa batalla porque no podemos exigirles que sean héroes porque quizá no tengan un liderazgo en la región interesante pero lo que te quiero decir es que cuando tú tienes un problema con cuatro personas tu obligación como político es solucionar ese problema con esas cuatro personas pero aquí el problema no es un problema que se estén inventando cuatro individuos es que son cuatro personas que no tienen esa capacidad de elección pero una cosa es Galicia y otra cosa es lo que pasa en Cataluña donde hay una operación sistemática permanente de marginación del español y de persecución y en el País Vasco y en Navarra y en la Comunidad Valenciana y en Valencia y en Baleares pero estamos hablando de dos cosas distintas Galicia y se pone como ejemplo porque es lo habitual de machacar desde Vox a Feijó por este tema y desde el PSOE por otros temas entonces yo no estoy de acuerdo entonces como aquí se me deja y una enorme libertad de decir lo que pienso no estoy de acuerdo y luego además yo no soy sospechoso porque yo precisamente sí he estado allí es decir sí he estado ahí sufriendo como Federico pues que te insulten que te estigmaticen y que llamarte maruenda pues seas un bicho raro porque además les mortifica mucho porque yo sí soy catalán a diferencia de como decimos allí de los knowing goods mis hijas tienen apellidos catalanes desde la edad media es decir no desde hace cuatro días entonces llega un momento que dices basta mi padre se educó en catalán en la segunda república mi abuelo decidió porque así lo quiso que mi padre estudiara en la línea en catalán y no en la línea en castellano y eso que mi abuelo era bilingüe también por tanto lo de Cataluña es como el País Vasco como Valencia es mucho más peligroso mucho más grave que el tema de Galicia que oye respetando que haya personas que no les guste ya reciben notificaciones en gallego con total normalidad y eso no es un problema pero hay que ir más allá yo creo que yo creo que lo de Galicia te digo si fuera tal problema oye yo animo a los que están en contra de la política lingüística gallega oye pueden votar a Vox si no lo han hecho pero Paco eso es como que siempre dices en Cataluña entonces no hay un problema porque gana como mayoría absoluta los que representan los partidos secesionistas o como si en el País Vasco en los momentos duros porque no ganaba tú estás diciendo que la gente vote a este partido si realmente hay un problema que da igual aunque el descontento fuese el 5% yo creo que es el hecho no el porcentaje o sea la cuestión no es decir usted quiere estudiar en gallego estupendo a mí me parece muy bien si no tengo ningún problema en valenciano en catalán lo que tú quieras pero ¿y por qué privas a las personas que quieren estudiar en español hacerlo? yo te hablo de la comunidad valenciana que también es un caso que se está viendo y es que todas estas políticas que son de una paletada tremenda de utilizar la lengua para dividir porque al fin y al cabo es eso es el cacique local de turno dice vamos a ver este es mi cortijo que es la comunidad valenciana es Cataluña es Galicia la autonomía que quieras tengo la posibilidad de utilizar la lengua como arma de división y también un arma es decir nosotros somos diferente al resto porque hablamos un idioma distinto y sabes perfectamente y lo sabes muy bien ¿tú crees que Fraga que Fraga era un hombre que es que de verdad pero Fraga no gobierna en Galicia Fraga es el que establece el modelo el que sabes pero es que una cosa una cosa es Galicia pero no y otra cosa claro vamos a ver en Valencia ya lo he vivido en Valencia todas estas políticas yo por ejemplo estudié en español todas las asignaturas mi hermano que es 5 años menor que yo ya no ya en los colegios te ponían obligatoriamente asignaturas en valenciano que no era la asignatura de valencianos no tienes que estudiar historia de España en valenciano o sea una cosa delirante y no había libertad de elección de la universidad tampoco bueno pero es que no me incluyas a Galicia no pero es que el modelo es ese es exactamente el mismo y es poco a poco vas avanzando hasta que al final parece que hablar español es una cosa que vamos que esto en tu casa si quieres y ya está pues no oiga si yo quiero educar a mis hijos en español ¿qué narices es un burocrata para decirme que no puedo educarlo? aquí lo hemos contado varias veces que el modelo que nos parecía o al menos el que parecía más justo y más libre para todos el más democrático llamémosle así es el que se puso en el País Vasco y que fue un fracaso para los intereses de los nacionalistas que era enseñanza en español en euskera o enseñanza 50-50 como vieron que eso no había ningún tipo de éxito porque todo el mundo escogía la enseñanza en español lógicamente han ido a la imposición al modelo catalán se me parece que el único que ha dicho que va a hacer algo de verdad es Núñez Feijo que lo publicamos el otro día que va a poner va a dotar de medios a la alta inspección del Estado va a incrementar el presupuesto y va a meter inspectores alta inspección del Estado Paco pero ¿cuántos inspectores hay en Cataluña? es lo que te estoy diciendo es decir Feijo no gobierna en España estamos todos de acuerdo si lo de Cataluña la culpa no es de Feijo eso está claro pero lo que estamos hablando es que el modelo que define Feijo por lo menos el modelo por supuesto que no gobierna él ha gobernado en Galicia con las condiciones sociológicas de Galicia estamos hablando del derecho a que una dos asignaturas es que ya son dos dos asignaturas se puedan cursar en la lengua oficial la lengua cooficial de tu país en tu país es que es muy fuerte y además es que el catalán ahora mismo está politizado además es que lo que no solamente es en la lengua que estudias sino lo que estudias en esa lengua es que está absolutamente politizado entonces a mí lo que haya hecho el señor Feijo en Galicia pues oye prefiero que esté él que aquí esté otro pero tiene sus condiciones yo estoy hablando de otra región entonces yo lo que hablaba de la manifestación y de Feijo yo lo que me refiero es que las personas que resisten no ven no han visto nunca una resistencia clara y no arenosa por parte del PP nunca porque cuando ha tenido que plantarse de verdad de verdad no se ha plantado jamás o sea entonces que dice Feijo y eso por eso el PP tiene los resultados que tiene en Cataluña que son prácticamente simbólicos y de la época de Vidal Cuadras ahora pues fíjate lo que hay y lo que va a haber porque a estas alturas todavía no se sabe ni quién va a ir al Ayuntamiento de Barcelona ni nada o sea que es simplemente esto que la gente que resiste no ve claro si tú dices que Feijo ha dicho que lo ha dicho que va a potenciar y va a dotar de más medios a la alta inspección que efectivamente por ahí se tiene que empezar yo quiero creérmelo pero la historia me demuestra que estas cosas que dice el PP no las hace es como si yo siempre digo el mismo ejemplo si tengo un novio que no para de ser infiel yo le perdono le perdono y ahora me dice mira es que no te pondré los cuernos nunca más el PP ha cometido errores no me lo voy a creer pero hombre estaría bien que recordáramos que la gente del PP eran las que eran insultadas porque claro aquí hay gente yo soy catalana y también me insultan y tú lo sabes claro claro que lo sé pero claro el PP y como sé todo el recorrido pero como no lo voy a saber si soy de Lérida ya lo sabes los concejales de Lérida del PP pues por eso entonces como es precisamente Paco como es posible que el del PP de Lérida ponga de segundo a uno de Junts pero estamos yo entiendo que se puede descalificar un partido yo no descalifico a nadie solamente te digo no descalifico a nadie 30 o 40 pero que no cumple con lo que dice bueno oye pero tampoco lo ha cumplido Ciudadanos tampoco lo ha cumplido el PSOE y por eso les va como les va a todos y Vox a Bascal estaba donde estaba y en aquel momento le parecía bien es que aquí hay una enorme hipocresía en el terreno político que es bueno que tengamos una visión cronológica es decir yo he visto a los concejales yo sí he estado en política he sido diputado en el Parlamento catalán y yo he tenido a gente llorando llorando de cómo les trataban en el 95 en el 94 en el 93 en el 92 gente que tenía miedo por su vida porque te podían matar claro eso lo hace más incomprensible claro entonces bueno pues que el PP cometió errores en la etapa de Azner de Rajoy indudablemente pero descalificar oye también yo a Inés Arrimadas que la quiero mucho pues Inés dejó la política catalana y se vino aquí claro es decir pues la gente acaba llega un momento que la presión ambiental es tan brutal para un político tan brutal que llega un momento pues que decir en el fondo estamos de acuerdo al final ¿qué pasa? que los que resisten son la clase de gente de la calle nos tenemos que ir a Caledonia pero enseguida continuamos con el debate la siguiente pregunta que os planteo es si Moreno Bonilla ha salido al rescate de Feijó porque claro desde que salió la propuesta de la baja de impuestos dirigiéndose directamente a las grandes fortunas y a los empresarios catalanes en ese mensaje dirigido por Moreno Bonilla hace un par de días en un desayuno informativo en Madrid de lo único que se habla incluso en la prensa que se edita en Cataluña es de Andalucía y ya nos hemos olvidado del español entonces os quiero preguntar eso si creéis que todo esto ya que estaba pactado y Feijó lógicamente sabía el anuncio que iba a hacer Moreno Bonilla estaba de alguna manera ya articulado para darle una vía de escape a Feijó porque ya se estaba hablando mucho de esta cuestión del español así que pero eso eso luego antes enviamos a Ana Losada a una promoción de Caledonian te parece Sara que se lo merece lo único que tendría que venirse aquí a Madrid pero bueno o a Málaga o sí es verdad maravilloso ambicioso proyecto el que nos presentan también en Cortesín en Málaga nuestros amigos de Caledonian pero también por supuesto el que solemos mencionar aquí en Madrid que está ubicado en la calle Javier Ferrero con un gran potencial de desarrollo toda esta zona de gran importancia en el centro de Madrid eficiente y confortable así son sus casas que les dan además una importancia capital a los exteriores los mejores servicios y las mejores comunicaciones y toda la información ya lo saben nuestros oyentes en Caledonian.es bueno y el Colacel el Colacel se lo vamos a dar bueno pues a Federico ya que no está aquí le mandamos el Colacel a Federico claro que sí se lo ha merecido y con ese premio estupendo ya de camino aquí a los estudios de radio en Madrid me imagino que vendrá ¿no? con él ¿no Sara? sí siempre viene con los premios que le dan y los muestra y demás no sé si por cierto que el heraldo tenemos encuesta ahora os la comentamos de las consecuencias de lo que estamos hablando pensaba que era una encuesta sobre Lambán el comportamiento de Lambán no es a nivel nacional en A, B o C bueno un Cis Flash te llamas a Tezana un Lambán yo ya me he quedado me voy a hacer un Lambán yo como lo de Lambán siempre pienso en Dior Givenchy y Lambán es nombre es nombre de modisto sí Lambán y Lambán bueno vamos a saludar a Lucía ¿a qué se dedicaba este hombre antes? es que es que pero yo no me imagino no ese es Marcelino Iglesias ah sí sí pero este también era monitor es profesor filósofo yo creo ah no no pero de esquí no monitor de esquí Lambán es modisto es modisto bueno aquí ya estamos Lucía Prieto buenos días ¿qué tal? seguro que si preguntamos a nuestra audiencia muchos de ellos habrán notado en esta época del año o empiezan a notar que necesitan algo más un extra de salud un extra de cuidado y tenemos dos opciones Federico o dejar que el envejecimiento gane terreno o por lo contrario combatirlo y hacerlo con el mejor suplemento del mercado Colacel Antíos de Mundo Natural lo hace tan potente y efectivo su composición en pérdidos bioactivos de colágeno ácido hialurónico antioxidantes como resveratrol el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno consulten pruébenlo consulte con su dietista farmacéutico llamen al 91446000 o teclen www.farmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana Es radio Bueno, hoy vamos fatal pero es que la verdad es que la ocasión lo merecía y teníamos muchas ganas de escucharos sobre estos temas que estabais hablando y abordando anteriormente pero dejadme que os cuente el tiempo empiezan a cambiar un poco las cosillas estamos en el mes de septiembre todavía nos queda el veranillo de San Martín San Miguel San Martín luego San Miguel es verdad que será a finales de septiembre el día 26 27 en inglés el Indian Summer Ah ¿Habéis escuchado Lambán? No, Lambán No, Lambán No, no es un estruendo de verdad Bueno, va a hacer en el sur sobre todo inestabilidad lluvias en algunos puntos además con cierta intensidad mucha precaución se pueden extender a lo largo del día de hoy en Ceuta, Melilla Comunidad Valenciana y Baleares y en el norte bueno, pues una jornada muy tranquila las temperaturas apacibles en el entorno de los 24 grados y con los cielos despejados hasta ahora en el centro peninsular estamos ya en el entorno de los 15 y 16 grados hoy alcanzaremos una máxima de 27 calorcito en Madrid en la tropical orense 32 gradazos 32 en orense y la mínima en Vitoria con 6 grados Repsol te ha ofrecido la información del tiempo ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco ¿es posible también? En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable una fuente energética que ofrece diferentes usos como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol inventemos el futuro Luis Fernando Quintero Buenos días Hola Antes de irnos a la bolsa LUMFAI cuéntanos Sí es la solución que ha ideado Gedesco para tratar de que las empresas españolas en los problemas que nos vamos a encontrar y que ya nos estamos encontrando puedan hacer más atractivo el puesto de trabajo y retener el talento ¿Cómo lo consiguen? A través de LUMFAI que es una aplicación que permite a los empleados de las empresas que instalan esta aplicación poder tener adelantos de la nómina en cualquier momento del mes la nómina generada hasta ese momento de manera automática dándole a un solo clic con la ventaja de que para la empresa esto no va a suponer ningún tipo de problema LUMFAI la aplicación de Gedesco Gedesco siempre pensando en soluciones para empresas y trabajadores Bueno pues no sé si ese anuncio por parte de Vladimir Putin de esa movilización de dos millones de reservistas ya no habla de operación habla de guerra en Ucrania ha impactado ya o ha tenido su efecto en las bolsas europeas Bueno pues sí ha contribuido a profundizar los números rojos en los que ya entraron ayer algunos índices como Wall Street ayer cerraba el IBEX 35 precisamente arrastrado por Wall Street con una caída fuerte del 1,5% en este momento el principal selectivo de la bolsa española se deja un 0,29% está cotizando en 7.848 puntos veremos si es capaz de contener o de mantener la cota de los 7.800 a lo largo de la sesión de hoy y en la entre las noticias más destacadas además del anuncio de Putin está ese temor cada vez más manifiesto por parte de los analistas de que la Reserva Federal suba los tipos no un 0,75% sino un 1% directamente en la próxima reunión también con la vista puesta en lo que vaya a hacer el Banco de Inglaterra la guerra de Putin en Ucrania por mucho que ahora diga Putin que es guerra ya lo era lo que es cierto es que la inflación que nos habían dicho que era transitoria no lo es y esto es lo que está haciendo que los bancos centrales sigan subiendo sus tipos de interés a menos ritmo del que deberían para frenar la inflación pero igualmente dañino precisamente para el crecimiento y esto es lo que se refleja en las caídas de la bolsa bueno ahora enseguida nos vamos a ir a la noticia de interés cultural de la ONCE pero que opinión nos merece estas últimas informaciones que nos están llegando tanto desde Rusia como de Estados Unidos porque al mismo tiempo que se ha producido esa declaración una declaración por cierto que estaba prevista para la pasada madrugada pero que finalmente se retrasó de Putin y el efecto que está teniendo lógicamente todos los dirigentes en Nueva York y ya ha habido reacciones por parte del presidente del gobierno o por parte de otros dirigentes europeos yo creo que Putin tiene que poner fin a esto cuanto antes es decir es una guerra en la que se ha metido que pues salvando las distancias como el Vietnam aquellos de Estados Unidos entonces estos anuncios que ha hecho del referéndum del Donbass y es para decirle oiga mire hemos conseguido esta guerra que hemos y que tanto sufrimiento ha causado al pueblo ruso sobre todo en términos económicos ha servido de algo porque claro es que Putin tiene que venderle a su pueblo de que ha servido todo esto porque al fin y al cabo ahora estamos sancionados por todo el mundo sobre una especie de la peste que yo no estoy de acuerdo con eso eso si quieren lo podemos debatir en algún programa lo que es que porque el pueblo ruso tiene que pagar las consecuencias de lo que hace un gobernante a mí eso no me parece justo que un ruso no pueda salir de Rusia pero bueno es otra cosa entonces al final Putin yo creo que tiene que intentar vender es decir esto es lo que hemos ganado que luego evidentemente él cuenta con que Estados Unidos y la Unión Europea no van a aceptar que el Donbass forme parte de Rusia bueno bien pero eso nos da igual al fin y al cabo decir esto es lo que hemos conseguido porque si no cuando va a terminar esto es que se ha metido un cajón sin salida y yo soy partidario de que a Putin se le tiene que dar una salida bueno yo creo que esto es una guerra que va a ganar Putin por más nosotros tenemos una visión muy interesante eurocéntrica del tema nosotros tenemos la idea de que Putin es un señor que está ahí con su corte y tal y no es verdad los rusos apoyan absolutamente a Putin es así de triste así de duro y así de realista es decir la energía ellos no pagan la luz prácticamente no pagan el gas tienen recursos para aburrir y Putin a la escalada militar nuestra es decir él pone la suya y entonces va a destinar los medios él arrasó Chechenia y para que la gente tenga claro quién es Putin Putin cuando es presidente interino de Rusia decide actuar en Chechenia que es una guerra que estaba enquistada y arrasó Grozny la arrasó el ejército el alto mando ruso no encontró un edificio ni uno ni un edificio en pie para poder poner sus tropas su cuartel militar por tanto Putin es un sujeto que es un déspota es un tirano es una evidencia pero que para él los ucranianos son traidores entonces él con Bielorrusia el apoyo de China es decir claro es que aquí nosotros hacemos una interpretación una cosa es lo que a mí me gustaría evidentemente que Putin fuera derrotado que fuera la corte penal internacional etcétera pero lo que estamos aquí es para analizar qué es lo que está sucediendo y se dijo que Putin estaba derrotado que no había llegado a Kiev etcétera nunca ha tenido ese objetivo Putin quiere dar una elección a Estados Unidos diciendo oiga usted no se va a meter en mi patio esto es mi área de influencia si yo me meto en Cuba usted me va a machacar pues usted se mete en Ucrania yo voy a machacar a Ucrania y es triste para los ucranianos que está perdiendo la guerra yo no lo veo que esté perdiendo esto es una guerra es imposible que pierda una guerra Rusia contra Ucrania la cuestión no es perder la guerra es imposible pero la cuestión es qué coste está pagando por la invasión de Ucrania es que depende de la es que hay que ponerte es que tú no piensas en la mentalidad de él si si yo lo entiendo cuando habláis de darle una salida a Putin en qué estáis pensando en evitar unas sanciones no pues las sanciones no es igual él el petróleo es que de verdad yo la visión el petróleo cómo ha cambiado esto ahora el petróleo el gas que comprábamos a Rusia ahora lo compramos a Estados Unidos mucho más caro Rusia no tiene ningún problema porque lo está vendiendo a India a China y a todos los países nosotros creemos que los europeos seguimos siendo la raza dominante del mundo y ya no lo somos China es que China está al lado de Putin buena parte de América está al lado de Putin buena parte de los países árabes desgraciadamente yo te digo yo vengo aquí a analizar lo que yo modestamente no digo está en posesión de la verdad no soy de izquierdas no soy del PSOE de Podemos no no hace falta que te justifices no digo idónicamente sabes que si hago una maldad es por desgracia y entonces ya te digo el problema de esta guerra es la escalada militar que estamos asistiendo conforme nosotros estamos en una ecuación muy difícil de resolver nosotros estamos dando armas a Ucrania y entonces Putin reacciona machacando más damos más armas machacamos más damos más armas machacamos más es decir es una espiral armamentista como otras que dio lugar a la primera guerra mundial me vais a permitir porque me comunican que Federico ya está en los estudios no pero sí en las instalaciones de radio así que creo que vamos a tener ocasión de poder escuchar de primera mano yo tenía unos cortes reservados del discurso de Federico pero creo que nos los va a poder explicar en persona lo que sucedió ayer en ese acto de entrega de los premios de Leraldo bueno con esta inflación óptima mayores estamos ya en directo óptima mayores además fíjate siempre ponemos esa línea importante a rebasar esa edad tan importante que son los 65 años Lambán justo tiene 65 años pero como no quiere escuchar igual no va a escuchar este mensaje tan importante que tenemos para nuestros oyentes de hipoteca senior para esos oyentes de más de 65 años que tienen una casa en propiedad y que quieren vivir con más liquidez para destinar el dinero en lo que ellos buenamente quieran ahora pueden hacerlo a través de hipoteca senior un producto que está diseñado para estos mayores que te va a permitir vivir tu jubilación soñada miles de personas que ya se benefician de esta hipoteca y que han conseguido tranquilidad y libertad económica con el asesoramiento todo ello de óptima mayores pueden solicitar su estudio personalizado gratuito y sin ningún compromiso en el 900 800 864 900 800 864 o también visitando hipotecasenior.es bueno pues os preguntaba anteriormente enseguida vamos a escuchar a los oyentes si pensáis que Moreno con ella ha salido un poco a cubrir las espaldas de Facebook yo tengo una cosa que decir a este respecto que se me ha ocurrido a mí sola que tiene mucha gracia que por una vez el que interpela a los catalanes sea un andaluz porque en Cataluña se ha hablado mucho de los andaluces de una manera muy despectiva para hacer todo tipo de comparaciones Moreno Bonilla nació en Barcelona pero me refiero que un presidente de Andalucía se permita decir con total naturalidad y sin ningún complejo decir y lo que queremos es atraer a los grandes patrimonios catalanes les ha desconcertado muchísimo porque ellos sí consideran que pueden decir nos tratan como andaluces parece que somos andaluces o sea este trato de igual a igual que al que no están acostumbrados porque el independentismo es esencialmente supremacista a lo que añade Moreno tiene mucha gracia a mí me ha hecho mucha gracia porque estoy convencida que Moreno Bonilla nacido en Barcelona sabe perfectamente lo que hace entonces de todos los ricos que hay por el mundo que se pueden ir a Andalucía los que más rabia dan son los catalanes yo creo que también respecto totalmente de acuerdo con eso pero otra cuestión que se está hablando muchas veces de revolución fiscal o sea que la gente aquí se está viniendo arriba o sea que ha eliminado el impuesto de patrimonio que no es que sea Andalucía ahora va a ser Luxemburgo no ojalá o sea ha eliminado el impuesto de patrimonio que en muchísimos países no está que esto también hay que tenerlo claro y en Madrid por ejemplo en Madrid está eliminado también pero vamos que a mí me hace gracia cuando la revolución fiscal y todo el mundo aquí como si poco menos oye que ha eliminado un impuestito pero un impuestito que además en la recaudación prácticamente no significa nada una cosa insignificante por el contenido digamos sino más por la manera de exponerlo por un lado porque obviamente los que es del PP y demás pues lo quieren vender como mira cómo bajamos impuestos y a los otros les molesta porque evidentemente va en contra la línea que ellos defienden que los recostan haciendo referencia a lo que eso demuestra la degradación que hay en España que estamos aquí hablando de revolución fiscal por un impuesto y además es que a las ideas hay un momento que les llega a su momento o sea esta idea ha podido estar flotando pero ahora mismo ha caído en terreno fértil pero de todas maneras yo creo como Catarana que tributó en Cataluña que es injusto también que habría que darle una pensada a todo porque no hay derecho a que no seamos todos los españoles iguales de forma tributaria no no yo estoy totalmente en contra yo estoy a favor de que cada comunidad autónoma o sea estás a favor de la propuesta de recentralización de su lugar yo solamente digo que no hay derecho tampoco pero hacia la baja que es decir yo creo que no tendría que haber impuesto de patrimonio en ningún sitio pero eso nunca pasa en cuanto se centralizan es una cosa que además yo no entiendo que hay un sector en la derecha española que es la chija cobina de no vamos a centralizar todas las competencias para que no haya diferencias y todos iguales pues lo que provoca así es que luego te meten un impuesto que no es manera de escaparse Cataluña ha vivido durante muchos años con una élite dirigente que ha mirado con enorme desprecio a lo que era el resto de España es que hay que conocer lo que ha sido eso y el complejo del emigrante es decir la gente que se incorporaba y entonces buscaba ser del Barça votar a Convergencia y hablar en catalán entonces porque había un supremacismo implícito no es que se expresara tampoco quiero porque luego no 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 pero se expresaba en determinadas formas es decir este es Andaluz o alguien bueno eso está muy bien expuesto disculpa Paco en novelas clásicas por Marcet por Carmen pero que te intento trasladar que eso no es una exageración o no es un recurso literario yo he oído decir con una persona muy próxima a mí me dice oye pero Ciudad Real existe irónicamente sabes como decía el desprecio había un desprecio propio de una sociedad provinciana rica es decir que no siempre ha sido tan rica Cataluña porque Cataluña en los siglos XVI era tierra de bandoleros es decir no os creáis esta idea de la Cataluña medieval del consulat del mar y tal y que conquistábamos medio mundo y que íbamos a no 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 es tan así no es tan blanco o negro entonces eso se refleja precisamente pues en lo que estamos hablando que decía no es que Andalucía yo lo he vivido toda la vida lo he oído los andaluces y los extremeños que son unos chupópteros que viven que el oyente entienda que no es lo que yo pienso estoy poniendo en voz a lo que lo que yo he oído en círculos de todo tipo de la alta sociedad incluso de gente que ahora es muy antinacionalista etcétera que a veces yo me quedo asombrado a una persona muy conocida lo puedo decir no me va a ser fastidio porque era un buen amigo y le tengo cariño llamé a un compañero y digo en qué momento Jaime Alonso Cuevillas se convirtió en Jaume Alonso Cuevillas porque toda la vida era Jaime es decir me entiendo yo muy bien y le tengo un gran respeto como catedrático y amigo y tal pero claro que la gente ha transitado no sabes de qué porque si transitas con 18 años lo entiendo pero cuando tienes ya 40 digo chico ya estás o trías o trías un día estábamos en el avión y me dice has visto que tú y yo hablamos un catalán que nos entiende todo el mundo muy bien porque él era más bien catalán españolista y Xavier Trías digo sí claro los de Barcelona tenemos un acento y un no tan puro y no con utilización de palabras a veces que no son tan es decir que Cataluña esto duele porque al final le están dando Andalucía y Madrid creciendo pues Madrid que era para los catalanes era la corte Villa y Corte el funcionario el funcionario hombre hombre es que acabo de ver una imagen casi bueno Federico Federico ya está aquí con nosotros con un aplauso bueno estoy iluminado felicidades tuve ayer con un camarada con un compañero con un hermano ucraniano y ese discurso derrotista es lamentable no se puede hacer en el radio porque eso de que la población de Rusia está con Putin si estuviera con Putin la dejaría hablar o sea la unión soviética era mucho más fuerte con Venev y sus sucesores y con Andropov que Putin y no pudo en Afganistán y eran cuatro gatos muhaidines como estén armados y están armados y los armen más que va a mandar reclutas ojalá bueno ya hemos discutido varias veces de eso si no pero es que además ayer claro no es lo mismo que ver al ucraniano de verdad que era un tipo que estará llegando de la guerra y volviendo a la guerra un asistente no se que será mejor es un colonel de infiltración y era a ver si el PSOE de Aragón tenía remedio y ahora os contaré lo que pasó cuéntanos lo que pasó enseñanos primero el premio porque tenemos muchas ganas anda pero cuánto pesa qué bonito pura forja tanto periódico y solo Leraldo qué bonito bueno pues bueno el acto fue extraordinario es el gran acto social de todo el año en Aragón toda la familia de Llarza que son los propietarios Paloma que es la presidenta Fernando hijo hizo un discurso al final que Lambán se levantó antes de que yo hablara tuvo un problema gastrointestinal y ya una vez repuesto que coincidió cuando yo terminé de hablar volvió qué buena persona que eres pero pero bueno pero pero fíjate que luego el discurso de Fernando de Llarza sacó a Chapote sacó a Parot defendió Venezuela defendió Cuba porque preside la toda la organización digamos de medios iberoamericanos él es además miembro de honor de los periodistas venezolanos en el exilio dice hay siete millones y están los siete millones de exiliados venezolanos de los que nadie se acuerda bueno entonces yo pensé ahora es cuando Lambán ya se descompone por completo y ya se va aguantó allí y entonces al final se me viene digo anda mira un extra de vikingos que hace aquí y era Fernando Samper el de los molinillos que es un extra de vikingos o sea un tío grande panzón muy calvo y entonces aquí se dejan unos pelos entonces viene un extra quiero decirte que nos vemos y tal y yo le miraba los pelos así y mira si se hicieran una trencita para la próxima temporada lo cogían un personaje no porque no tiene nivel pero como extra el panzón y tal y ya la cosa empieza pídeme la información digo yo no te pido nada y ya no porque lo que dices no es verdad digo manda mi información yo no mando pídeme digo lo único que te pido es quita tus putos molinillos de la sierra mientras sea legal lo haré digo ya veremos y en eso quedamos pero la cosa fue yo estaba rodeado por la guardia civil de Huesca estuve a punto de decir llévense a este hombre hasta que hasta que le hagan la trencita y lo contraten en la tele todo muy cordial todo excepto el PSOE tiene la manía el PSOE ya nos pasó hace unos años cuando me dan la cruz de San Jorge en Teruel un año a Manolo Pizarro a Antón García Abril y a mí y entonces los del PSOE protestan de que me la den a mí que de ninguna manera y entonces Pizarro y García Abril dicen pues si no es la de Ana Federico nosotros no la vamos a coger que vaya al del PSOE a recogerla que nunca ha sabido leer ni escribir bueno total que al final me tuvieron que dar la cruz coño y ahora lo mismo vamos a ver si ya no me puedes quitar el premio sonríe si además no le iba a decir nada le iba a decir que quedamos en oro y vuela para que no sea el de Teruel existe el que se va a hacer con el poder en Aragón porque claro todos estos los morinillos al final lo va a capitalizar el valenciano este de Cutanda y van a ser la clave del próximo gobierno de Aragón ¿tú crees que...? eso me dijeron estaban todos seguros de que el par se viene abajo y Teruel al piste con un diputado que tenga o dos va a ser la clave pues son gobiernos de cuatro los que se hacen en Aragón entonces bueno ya es el colmo pero yo ya lo dije yo con esto voy a la guerra uno elige a los enemigos no a los aliados y si tengo que aliarme con el valenciano de Cutanda me alío pero ahí los molinillos en el terminal no los ponen total que aquello fue ahora el acto impresionante y estaba y Pilar García de la Granja maravillosa Pilar estuvo bueno enhorabuena también para ella felicidades bueno pero además presentaron una cosa lo tenemos que traer al programa que han empezado hoy en 20 minutos que es que se llama capacidades y es todo para los niños con problemas neurológicos la fundación pero claro que ya está desarrollando una cantidad de proyectos de innovación de investigación científica y tal y ya por primera vez con los de Cantabria Labs ¿sabes? los de Monoferón y todo bueno uno de los principales laboratorios que hay ahora mismo en España bueno pues están a punto ya de sacar el primer medicamento para aliviar neurológicamente a los niños pues eso gente que va pues la fundación ves a Pilar y tienes ganas de colaborar dice bueno ¿yo qué hago? y entonces esta gente en Cantabria que es impresionante allí solos con el horizonte de Anchoa Revilla sin embargo no dejan de trabajar y gente muy muy creativa bueno pues están trabajando en ese producto va a salir creo que a final de año cuando venga Pilar nos lo cuenta y esto de capacidades es una información hay 700.000 niños en España con problemas neurológicos y discapacidades hizo un discurso contra esto de meterlos a todos en la misma escuela dice no necesitamos la misma escuela necesitamos igualdad de oportunidades y para eso tienen que tener profesores especiales porque son niños especiales no nos digan que son normales porque no lo son aquí lo expuso perfectamente Pilar cuando vino ¿te acuerdas? en ese programa especial que hicimos yo estaba muy interesada y te quiero preguntar especialmente por los bomberos los bomberos de la unidad de rescate de alta montaña impresionante impresionante sí sí pues danos más detalles porque Pilar está muy bien pero bueno todos oyen la radio todos y además iban con un general de la guardia civil que fue el que recibió que si ya son dos metros de la guardia civil o sea los demás eran ala esto ya era el pivot así que yo me sentía muy protegido cuando vino el extra de vikingos pero pero vamos y todos son oyentes ¿no? pero vamos fidelísimos uno me dice yo calculo que si somos 87.000 86.000 oyen la radio digo somos la radio de la guardia pues desde aquí les saludamos también oye también les podemos invitar un día al programa cuando quieran yo les dije además muchas gracias porque aparte del cúmulo de admiradoras y admiradores que tienen de todo digo es que salvaron salvaron a Beatriz Cortázar en Formigal es verdad Beatriz esquiando como una loca se rompió la rodilla y entonces la llevaron como los hacen los rescates en camilla y tal y dice que guapo pero si estabas moribunda y dice sí pero no ciega así que se lo agradecí es nuestro trabajo es un buen servicio tal cual y la verdad es que fue el acto fue extraordinario el discurso de Paloma además como se portaron con el radio conmigo por supuesto yo hice un discurso sobre la defensa de la propiedad lo hemos leído y lo venimos recordando pero es que claro estaban ahí los societas que son que no soportan claro estaba el del PP el Azcón el que defendía a Teodoro contra Ayuso gran visión de futuro que tiene bueno claro si iba a llegar el Teteruel al Piste les levantara la merienda pero lo impresionante es que claro en el discurso que hizo Fernando que es el más joven de las tres generaciones de Yarza dice somos somos independientes no neutrales entonces hizo un discurso contra el separatismo defendiendo al rey la nación la constitución el heraldo nació hace 127 años nace en la restauración la monarquía constitucional y seguimos defendiendo lo mismo y bueno la defensa de Felipe VI de España de la unidad de tal y cual porque en Barcelona un separata de esto pues era un sicario de Roures que en realidad me aclararon que se llama Robles Lobo Robles Lobo lo de Roures lo ha puesto para trincar bueno pues dice os vamos a dar tiene una productora muy buena los de Geraldo la verdad que tienen cosas impresionantes pero le dio aunque aunque seáis de de Zaragoza no o sea entonces él dedicó su discurso como que aunque seamos de Zaragoza pues esto sí que no sois nada o sea fue una cosa hemos vuelto al siglo XV cuando don Juan II le decía a su hijo Fernando el Católico el admirado tan admirado por Maruena con razón y Jico no sé cómo se decía Jico en la época pero sería parecido y Jico lo único que lamento es dejarte los condados catalanes otra vez en guerra civil siempre igual siempre igual por eso nunca fueron reino ni fueron nada y ahora son menos que un club de fútbol oye pues creo Federico que han llamado muchos oyentes para felicitarte por ahí está Silvia Ribeiro si te parece Silvia efectivamente como bien decíais hay muchas llamadas de los oyentes preguntábamos esta mañana sobre la última salida de Escriba pero claro el tema del día se ha convertido en el que si hemos recibido muchos mensajes de apoyo a Federico muchas muchas críticas a Lambán por su falta de educación en la entrega del premio que acabamos de ver nos es imposible poner todos esos mensajes que hemos recibido pero hemos querido escoger unos cuantos sonidos para ilustrar la opinión de los oyentes y si os parece a la vuelta pues lo hacemos es la mañana es radio Silvia Silvia Ribeiro pues venga adelante con los faroles pues vamos a escuchar que es lo que opinan de la posibilidad que ha abierto el ministro Escribá de descentralizar los impuestos la política fiscal recentralizarla y por supuesto esos mensajes que van directos al presidente de Aragón y por supuesto Federico también a Tila enhorabuena es obvio que la izquierda criminaliza al crequé a puestos de trabajo y sin embargo indulta al que se lleva la pasta y en Tila espera mi voto pues se pueden sentar es vergonzoso lo que está diciendo Escriba cuando él sabe de sobra que la mayoría de la gente no se puede pagar el impuesto de sucesión porque no tiene dinero y están dejando sin coger pisos o otras cosas que sus padres han trabajado duramente Dice el señor Escriba que habría que recentralizar las competencias en materia fiscal quitárselas a las comunidades autónomas claro señor Escriba y la seguridad y la educación y la sanidad bienvenido al programa de Vox respecto a las autonomías que es lo de es de tan sentido común que hasta un socialista como usted ya se está dando cuenta Oye pues mira yo también estoy de acuerdo con el tema de la recentralización de los impuestos pero no solo de los impuestos de la recentralización de todo de la desaparición de todos estos reinos de taifos asquerosos La prepotente propuesta del señor Escriba debe obligar a la sociedad española a salir a la calle como en Francia Yo creo que Lambán se fue de la sala porque tiene pavor a Federico y a sus molinos Soy Elena una profesora de aquí de Huesca y sencillamente pues quería transmitir mi desprecio más absoluto por el señor Lambán por la actuación que tuvo ayer tan nefasta lo primero que hay que hacer en este mundo es tener educación y este hombre parece que además no la tiene quería también felicitar al señor don Federico Jiménez Los Santos Respecto al señor Lambán es un déspota y un sinvergüenza que dan premios a gente aunque no sea de su cuerda tiene que tener la decencia de quedarse ahí porque vaya sinvergüenzas estos repugnantes comunistas retoguerrados que tenemos en este país seguramente que si hubiera sido alguno de tal que le dan el premio hasta la aplauden bueno me contaron que hace un par de años no sé cuándo le dieron un premio aquí a Gabilondo y por supuesto nos faltó a Lambán y dice entonces ¿qué pasa? que tenemos que premiar solo las radios vuestras bueno sí es que es evidente tampoco fue pil y juerga o sea Pilar Alegría por supuesto estaba invitada y tenía su sitio siendo de educación para dar clases a mí ¿verdad? pero bueno tampoco pero a cabo Lambán al final lo que me dice tienes que ir va a quedar fatal pues no sé llamaría Yolanda Díaz y dice no no pues está ahí porque lo hago tal y tal y quedó como corriendo en un charco para que el cochinero lo estabule quedó retratado quedó fatal porque es que además como estaba en la primera mesa todos le vieron salir por delante bueno porque lo hizo para que se le viera Federico pues es posible pero es peor todavía porque además mira en Aragón nos conocemos todos porque todo el mundo vive en Zaragoza y los de Teruel la mitad también los de Huesca tres puertos y media soria además entonces todos sabemos quién es quién chico a estas alturas ¿para qué? además con esto quedas tú mal el otro queda bien haces un feo a los de Heraldo que ya lo pagarás porque claro quieras que no es un feo claro y luego llega el vikingo este este es que hay que verlo hay que verlo de cerca o sea en el espagueti western ¿se acordáis de aquellos secundarios que siempre hacían en el bar del oeste antes de que empezaran a disparar y rompieran botellas pues salían de los de los de Gustavo Rey y todos aquellos de los los vieneses de Barcelona pues se ganaban una pasta haciendo siempre de la gente que servía de los de extra bueno ahí alguno tenía algún papel este no le puedes dar un papel porque además es barribudo dices tripón es un extra de vikingos tú te imaginas vamos a hacer una temporada barata de vikingos y entonces ¿qué necesitamos? necesitamos gente grande gorda tripuda tal y cual así colorada como recién incorporado un barril calvo y aquí con unas redejas con unas redejas que luego le puedes hacer una trencita poner un lazo lo que quieras pero pues unas redejas y es una cosa tremenda pero la man muestra ya te digo yo antes he dicho irónicamente que al revés que te ensalza el que se levantara y se fuera pero es malo pero es malo porque en el fondo pasará él dejará el carro yo no voy a dejar esto no no claro él ya quedará mal y él sabe que ha quedado mal y entonces pues para qué además no es el peor de lo que hay por allí sí sí no no por eso entonces si es que es que lo hacen es que no lo pueden al revés si se acerca a ti está en su naturaleza mira además yo lo tenía yo además no le iba a decir nada que no fuera digamos en plano de humor voy a ir con Lambán porque esto de los moliños que no conoce el Tremedal yo le voy a explicar la historia del Tremedal y tal y cual que de todas maneras la explique vamos a ver allí es donde se ríen todos los patriotas aragoneses en mi pueblo de toda la comarca para defender Napoleón quemó el pueblo quemó la ermita y tal pero aguantaron hasta el final y ahí Galdós dice las vírgenes de la guerra independencia las milagrosas son la del Pilar la del Tremedal y la de Montserrat ¿cómo se te ocurre contra la Virgen de la Tremedal? que se le pone un molinillo allí sacrílebo eso ni siquiera el papa este satánico vamos a contratar un seguro si te parece Federico con Santa Lucía que es otra santa que merece una mención es un clásico los seguros Santa Lucía y además tienen un montón de coberturas muchas veces no nos enteramos bien porque no estamos al tanto o porque tenemos dificultad para conocerlo ahora en remoto con nuestro teléfono móvil con nuestra aplicación podemos saber exactamente cuáles son las coberturas de nuestro seguro las podemos consultar en la página web y sacarles el máximo partido Santa Lucía seguros de vivir Federico sí señor estamos muy seguros de vivir y de continuar bueno sabes que Jano ha estado en Londres todos estos días lo sé lo sé lo he visto en algunas creo que hay revistas en la temporada extra de The Crown yo veía que aparecía y aparecía gente mira Jano o sea te vi en la cola detrás de Beckham no hice tantas horas de cola persiguiendo persiguiendo la noticia Beckham hizo más horas de cola que Jano pero Jano ¿cuántas hiciste tú? tres y pico largas tres y pico largas para saludar la ocupación de Gibraltar exacto es que eso es una cosa que yo a ver a mí de verdad lo de Gibraltar siempre digo no pidas que los demás no defiendan tus intereses defiende tú tus intereses claro Reina Sáenz de Segunda defiende sus intereses ah y entonces esto es como si yo voy ahora a Fernando Samper y digo oye muy bien muy bien lo de cargarte mi tierra muy bien o sea pues el criminal es el peñón tú vas a defender tus intereses y tus intereses tienen que probar de hacer sobre los subintereses te ha podido la última temporada de The Crown no la he visto la primera me gustó mucho es esta la última temporada el entierro es una temporada de The Crown no va a haber presupuesto pero bueno por supuesto con millones de extras o sea yo la empecé a ver el otro día no la había visto y el príncipe Felipe ves lo malo que era y Montbatten que era malísimo es decir Montbatten retorcido yo creía que no me gustaría pero ya cuando vi la conversación del tío y el sobrino digo malos 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 que van tapando siempre esa parte de la reina porque claro la reina es más mala que un dolor por eso los ha sobrevivido a todos y ha dejado al hijo que es el anuncio de Oscar Mayer no lo que pasa es que el hijo que es un arrogante y soberbio y tal ella como era una viejecita entrañable no te dabas cuenta bueno entrañable pero era mira lo que cuando 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 imagen física si no es que ya 90 y tantos años pero hay una cosa que yo el otro día defendía comparaba a Felipe VI con esta tía que para descanse y vamos a ver la monarquía tiene también un orden moral como es un símbolo tiene una obligación moral que no es legal pero es moral el referéndum de Escocia jamás debió permitirlo porque es el fin del Reino Unido y además porque no tiene derecho un imbécil en apuros por un pequeño problema político parlamentario a cargarse lo que ha costado 300 años si bueno el problema lo va a tener que a los terceros respecto a Escocia que ya han anunciado que el año que viene si su madre si su madre le dice a Cameron no 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 es no porque porque es gente de todo a cien o sea no se atreven a ir contra la reina y no se hubiera atrevido pero no tuvo el valor que tuvo Felipe aquí con el golpe en Cataluña que es oye hay momentos en que tienes que decir no ¿por qué? porque mi obligación moral es defender la constitución que mayor constitución que la unión del Reino Unido pues hoy ocupa lógicamente todas las portadas de la crónica rosa de las revistas del corazón Federico enseguida Isabel González va a venir a contarnos las portadas y muchas más cosas que tendrá ella reservadas tú sabes también la gente que sigue la crónica rosa sí claro entonces lo de Pedrazo va a acabar mal yo ayer te estaba escuchando y me partía yo digo tiene una pinta andan buscando la denuncia por los juzgados y entonces puede acabar como garzón enseguida enseguida pero antes Vanesa con la última hora de las noticias que hemos tenido sesión adelante es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno a ver novedades primera reacción del gobierno ante ese anuncio de Putin que se amenaza a Occidente con armas nucleares son palabras de Telesa Rivera confirma que esta es una guerra larga y cruel enormemente injusta y dura en Ucrania como estamos viendo según van reconquistando ciudades enormemente cruel y dura también para con los ciudadanos rusos movilizados a la fuerza en una guerra que ni les va ni les viene ni les va a mejorar en nada su vida lo es también para con la Unión Europea y con el resto del mundo y augura un invierno complicado desgracia aquí hay un soviete en la reputación o sea falta un día yo estoy de acuerdo con Teresa Rivera con todo lo que ha dicho yo sobre todo estoy de acuerdo con Teresa Rivera anteayer cuando dijo que en realidad la subida de la temperatura nos puede venir bien y entonces ¿qué hacemos? bueno la agricultura entonces ¿qué hacemos con el rollo del cambio climático? mañana se reúne con Juan Bravo para contarle a Juan Bravo cuáles qué medidas de las propuestas por Juan Bravo se va a quedar y se va a apropiar ninguna déjate bueno Juan ninguna la 1 la 4 la semana después mira para que no se diga que nos negamos al diálogo y tal y cual estamos dispuestos a copiarnos la 4 la 9 y la 31 pero luego lo hacen mal porque como no saben el sentido lo hacen al revés todo eran palabras de Teresa Rivera en los pasillos del congreso precisamente allí por boca de Yolanda Díaz también nos hemos enterado que en la inspección de trabajo ha puesto una multa a globo de casi 79 millones de euros por incumplir su llamada ley Raider un asunto sobre el que ha hablado como decía que es ilegal y que se cargará la Unión Europea pero para entonces ya se habría ido globo y ya habremos perdido pues 7.000 puestos de trabajo declaraciones que hacía como decían los pasillos del congreso antes de entrar a un pleno en el que ha surgido el apellido Bacigalú por Rubén Fernández buenos días buenos días la ministra de Economía Nadia Calviño ha defendido como ideal el nombramiento del marido de la vicepresidenta tercera Teresa Rivera como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores pese a ser un abogado sin formación financiera se lo ha dicho el diputado del PP Jaime Dolano que le recriminaba el nombramiento de Mariano Bacigalupo ya que ha saltado de la Comisión Nacional del Mercado y la competencia al regulador de la Bolsa la CNMV ¿Considera que en el caso del señor Bacigalupo no existe conflicto de intereses pese a ser el marido de la vicepresidenta Rivera la cual toma diario decisiones sobre empresas sometidas al control de la CNMV? Muchas gracias presidenta no me extraña señor Orano que tenga usted que leer que papelón le ha tocado ¿no? tener que hacer una pregunta que da tanta vergüenza mejor leer que mentir sin papeles señora Calvino se empeñan ustedes en hacernos comulgar con ruedas de molino nos quieren convencer de que con el señor Bacigalupo no existen conflictos de intereses ni que tampoco va a presionar al presidente de la CNMV para apoyar las oscuras intenciones del gobierno en su asalto a Indra donde ya controlan el 40% sin haber lanzado una OPA este es un gobierno que ha si algo caracteriza este gobierno es el nombramiento de personas de reconocido prestigio personas de una alta cualificación silencio señorías tienen una enorme dedicación y están comprometidas con el bienestar de nuestro país y yo le agradecería que no utilizase este hemiciclo para arrojar dudas sobre personas que verdaderamente no lo merecen un puesto por cierto muy bien remunerado ya que cobrará 15.000 euros más en total casi 142.000 euros al año esta es la buena que hace que tiene a su marido haciendo de Bacigalupo hace ya tiempo porque los fondos Next Generation que luego resulta que no saben administrar y no llegan porque no lo saben administrar pero el que cobra el Wanshi o sea las relaciones los contactos el neopepiño de los corruptos y tal es el marido de nada Calviño porque Nadia es nada es un bluff es un bluff al final se ha descubierto que sí que tenía buena memoria hizo una oposición pero luego de economía pues sabe lo que mi perra Lolita mi perra Lolita sabe cuando tiene hambre y cuando no estos como son niños de papa hombre su padre al masonazo hombre y se hizo millonario con las Torres Kío bueno y con todo lo pero es el que hombre abogado del narco por cierto bueno eso es mejor que mentir sin papeles ha estado muy bien ha sido un mandoble rápido pero la clave es lo de Indra porque lo de Indra es la gran golfada que van a hacer porque como tienen que hacerlo el dinero OTAN tienen que meter todo ese dinero no pueden llevarlo a presupuestos por el tema del déficit que hacen lo llevan a Indra y a la vez Barroso dice hombre y me compro Mediaset exactamente no pago es decir no cierro como tendría que cerrar ayer el país y la SER porque deben más de mil millones deben más dinero que el Barça tendrían que haberlo cerrado y entonces les dan Indra para no tener que hacerse cargo de eso y además comprar Mediaset cuando ya Basile decida estrangular un día en directo a Jorge Javier y Movistar quieren comprar Movistar y querían comprar también el grupo A3 Media está más barato ahora Mediaset y entonces ya suman el 5 y la 4 y así ya oye ya tuvieron la 4 y ya la arruinaron porque encima son unos gastadores mira Contreras Contreras es el otro ideólogo y mira gestionaron la Sexta les costó la broma a los accionistas de la Sexta 750 millones de euros reconocidos reconocidos y ahí estaba el señor Robles Lobo que me ha encantado lo de Roures Robles Lobo es que me lo dijo la Guardia Civil sí sí de nada Jaume Roures se llama Robles Lobo vamos a brindar con un Valduero os parece un Valduero es el Valduero 6 años entre los mejores vinos del mundo y el Valduero 12 años que está en el grupo de los 7 magníficos los 7 mejores vinos del mundo de allí leí los 11 del Zaragoza ajá que conté como yo recogía el heraldo de 3 días después o 4 cuando llegaba a mi pueblo que era tarde pero era el que tenía traía las fotos del Zaragoza los magníficos entonces mi madre se quedaba con un crucigrama que era muy grande con todo ese heraldo entonces era así ahora es un periódico de tamaño normal era un tabloide bueno yo no yo si cogía el periódico ya no existía no estaba yo yo estaba allí detrás pero solo se veía el heraldo entonces yo ahí recortaba pues sí Yarza Cortizo Marcelino o sea Yarza Cortizo Santa María Reija y Sasi Pepín Canario Santos Martellino Villa y la Petra y entonces me los luego llegó Violeta que sustituía a Pepín pero el fetén es ese yo recortaba en el heraldo y lo pegaba en la libretica y ese es el momento en el que todos los presentes no brindan con Balduero en el club del gurú del corte inglés o en el 600-600-040 podemos hacer nuestro pedido Federico sí señor bueno grandes peticiones del oyente ayer en el acto maravilloso de verdad no la agradeceremos en la vida del heraldo por supuesto no hay constancia aunque es un hecho indiscutible que los guardias civiles premiados ayer rescataron a Beatriz Cortázar con una rodilla rota en formigal en una camilla y entonces digo bueno tengo que agradecerles que a una de nuestras colaboradoras más distinguidas la salvó la benemérita es nuestra obligación no, no, ya sé pero buen servicio y tal porque Beatriz y tal y tal no faltaría más digo además lo aprecia mucho porque la proximidad la proximidad dijo y tal que guapos son dijo buenos días y enhorabuena conociendo a Bea se la rompió a posta ¿tú qué es? bueno qué barbaridad bueno bueno pero es que había eran eran cinco y un general ya de dos metros parecía la selección de balancesto o sea tremendo tremendo era impresionante todos escuchan el radio todo el día o sea o sea todo el rato la crónica rosa les gusta yo he dicho me dijo uno si tiene 87.000 no sé cuántos tiene la guardia 93, 87 bueno pues menos mil que son los que ascienden claro todos todos el cuerpo escucha el radio o sea los que están entrenando los perritos que están con los ladridos también puede ser yo dudo de que mil no nos escuchen yo creo que nos escuchan los 87.000 en algún momento sus secretarias y secretarias les pasan el podcast aquí es donde hijo bueno Federico miércoles de revistas y ultimátum en forma de achuchón pero achuchón de los buenos en la portada de la revista lecturas que se queda corta hay que decir que comparten la exclusiva semana y lectura semana con unas foticos bastante poco lujuriosas pero lo de lecturas me ha dejado absolutamente epatada la de portada Iñaki Urdangari y no Armentia se besan pero de estos besos además metidos ahí leyendas de pasión la del agua que se están revolcando ruido como es de Débora de aquí a la eternidad de aquí a la eternidad que se revolcaban mira que es incómoda la arena nunca he entendido el interés de la arena para eso sabes lo que pasa que yo tengo más fresca las risas de aterriza como puedas también se sacan las algas así de más bueno pues por un lado eso la foto del beso dentro del agua y en páginas interiores una llave de karate sobre la arena con Ester Doña pasándole la pierna por el lomo Iñaki Urdangarin Ester Doña Ester Doña eso sí que sería eso sí que sería una exclusiva yo lo espero todo sería maravilloso se me ha ido se me ha ido con ahí no pasando una llave pues es una llave de sumo de estas bueno de las que te enseñan en los cursos es que como bien sabe la infanta Cristina el duque de Empalmado tiende a escaparse es que esa es la tercera la que te ha enviado Federico he querido reservarme las otras pero es una foto aparece así claro que aparece así aparece Iñaki Urdangarin con un bañadorcito de color limón y se está metiendo en el agua y hay que reconocer que lo del duque de Empalmado pues hace honor a su mote al que se puso el mismo no nos vamos a engañar así que ahí lo tenemos bueno pues eso por un lado ahora tampoco veo yo nada no hombre tampoco vamos a no no que oye para un tío de dos metros eso bueno sinceramente cosas que quiero comentar me parece que es la forma la enésima manera que tiene Iñaki Urdangarin de decirle a Cristina firma ya déjame en paz firma los papeles del divorcio y déjame marchar o voy a seguir magreándome con mi novia en las portadas de la revista te crees que con 50 millones fuera a nombre de los dos tú que crees que se va a separar como si él no supiera en lo de la pasta pero y él de que va a vivir claro lo que pasa es que como quieres que cuente yo esto es que me pasa la fotico y yo como quieres que cuente esto en el resumen que hago de la revista de libertad digital sin poner palabras lujuriosas que me es imposible así que con naturalidad todo con naturalidad se lleva mejor por un lado vale esto en cuanto a lecturas en cuanto a semana por supuesto que tenemos funerales estamos en en la semana posterior a todo lo que afecta Isabel II mucho picadillo de noticias y de fotos recomiendo además comprar hola porque tenemos otra exclusiva y es que resulta que Susana Griso está enamorada de nuevo Federico y dirás tú de Joaquín no porque estaba enamorada varias veces los hemos visto en Marruecos en la Casbah ¿os acordáis de aquel anuncio que dice esta paseaba un día por la Casbah y entonces un tumulto y aparecen unos monos y entonces llegó Jack y llega Jack ya con su perfume natural bueno la modisma retrocede este salva la damsel in distress que diría Jano después de Londres y y entonces pues Jack es un hortera francés que que bueno está en paro en el midi ya se ha acabado la la vendimia y es pero pero el golpe el golpe lo daban pues es lo mismo pero es que yo recuerdo o sea ¿te acuerdas en Semalefna que aparecía y deba ante las murallas Susana y Joaco Joaco y Susana que además se han vuelto un par de veces si por eso y quien es ahora bueno pues es otro caballero que se llama Iggy sus amigos le llaman así es un emprendedor de temas relacionados con el textil y lo que más me gusta de esta relación que ha sido retratada y además con varias fotos durante el pasado fin de semana en Sevilla es que ellos se conocen hace tres meses en Malta en la fiesta aquella pirata o de temática pirata de Sandra García San Juan fueron todos a hacer el ridículo disfrazados de una manera lamentable los que fueron ennoviados eran Susana y Joaco ellos fueron como pareja de hecho la revista Semana una semana después publica unas fotos de los dos tomando el sol en la orilla del mar bueno pues en esa misma fiesta estaba este hombre con el que ahora inicia esta relación que a su vez estaba en esa fiesta con Anígar Tiburu con la que también había tenido una relación son endogámicos empiezan a parecerse a la pandilla de Rosauro y a los Diviza tiene nombre de perro todos todos han sido novios de todas todas han sido novias de todos algunos se han casado un par de veces o tres con las mismas no, eso no la endogamia la endogamia y de que de persona y personas no querías aristocracia sabes que pasa que luego nacen los hijos tontos tú no fuiste a la fiesta de maltajano no, yo eso no yo no que voy a ir a eso no, no, no no, no no te invitaron no, no tampoco y una cosa más Federico da por hecho la revista lecturas que Rocío Flores ha sido despedida del programa de Ana Rosa Quintana por sus elevadas exigencias económicas puestos en contacto con su representante nos dice algo que no es lo mismo que cuenta lecturas pero que vamos a contar después de la publicidad bueno, vale ya más lecturas es la prensa enemiga claro pero yo me lo guardo lecturas es el evacuatorio de Jorgeja y la ruina de Basile me lo guardo para después de la pausa y así eso lo dejamos en alto oye estoy atónito o sea que allí en Malta no solamente hacían guansi también o sea iban con uno y quedaban ya con nosotros o sea mucho alcohol claro había un book y tú mirabas bueno para el siguiente este me gusta hicieron ojitos y ya está a mi me parece normal ¿es joven o mayor? no, será de su edad un empresario con 5 hijos también se puede de una edad imprecisa de una edad es como Susana Gris dice ¿cuántos años tiene Susana? tiene 5 hijos bien, pero es una edad imprecisa si te dicen que tiene 44 te lo crees si te dicen que tiene 61 operada por peñas también te lo crees qué bonito si va a ser feliz está bien ¿no? no, no va a ser feliz no, no, no entonces nada porque eso de la felicidad tiene estabilidad no, no, no pero imposible o sea es que para eso hay que prescindir de ciertas para ser feliz y durar tienes que prescindir de ciertas exigencias ya empezando por el espejo y eso es ya el espejo no eso es duro ni Joaco ni Susana o sea ninguno pero bueno oye allá Joaco coincidió el otro día en un restaurante y la verdad es que es un tipo que me cae bien Joaco es simpático es listo estaba en la manifestación si hombre es un tipo de firmes convicciones aunque sea amigo del hijo de Godó que es de los traidores pausa y crónica rosa vale es la mañana de Federico es radio ¡pues bello! ¡pues bello! ¡pues bello! Gracias.